Bella Esperanza que si mira que la noche y el día solo se me va a desmenuzar en ti y bien sabid que yo te quiero y tuyo es todo mi amor cantemos mejor esta cuecita pa' decirte lo mejor y tuyo es todo mi amor cantemos mejor esta cuecita pa' decirte lo mejor y tuyo es todo mi amor cantemos mejor esta cuecita pa' decirte lo mejor y tuyo es todo mi amor y tuyo es todo mi amor cantemos mejor esta cuecita pa' decirte lo mejor ¡Suscríbete al canal!